Canastas y canastillas En manos de un tejedor Canastas y canastillas Bebé jugo con palmilla Se confecciona mejor Una vuelta en cada orilla Para enlazar a mi amor ¡Ay, la, 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 la! Ay, la, 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 la Tú sabes que es un suspiro En aras del viento va En aras del viento va Tú sabes que es un suspiro Tú sabes que es un suspiro En aras del viento va Ganarás del viento, tú sabes que es un suspiro Es un beso contenido, que se siente y no se da Que se siente y no se da, y que queda en el olvido Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Mis amores fenecieron por una ingrata pasión Por una ingrata pasión, mis amores fenecieron Por una ingranta pasión, mis amores fenecieron Mis amores fenecieron, por una ingranta pasión La orfandad se perdieron, es grande mi decepción Es grande mi decepción, dueles tus ojos me vieron Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la